¿Qué es el poder hegemónico? Ese anagrama que tienen, ese logotipo, ¿qué aparece aquí? ¿Onda? ¿Y cuántas estrellas de cinco puntas? Trece. ¡Qué casualidades, eh! No podía haber, ah, veinticuatro, no, no, tiene que haber trece. ¿Por qué? Estrellas de cinco puntas, símbolo del poder masonico, como he venido repitiendo. Y el trece en ocultismo, símbolo de quién? De Lucifer. ¿Siempre son casualidades? Pues ahí están las casualidades. Y vamos a ver un extracto de este documento. Y fijaros, en ese informe de la UE hablaba del 2025. Este informe de ellos no habla del 2025. Habla del 2015. Fijaros los indicios que pone aquí. Conflicto futuro a 2015. Conflictos internos plantearán la amenaza más frecuente a la estabilidad en el mundo entero. La comunidad internacional tendrá que tratar con los militares las dimensiones políticas y económicas de la subida de China e India y la disminución continuada de Rusia. ¿Por qué China y Rusia se están juntando tanto? Pues porque unos bajan y los otros tienen un poder y entonces se tienen que aliar para competir contra el rey del norte. Cuando, sin embargo, algunos gobiernos occidentales, organizaciones internacionales y regionales y grupos de sociedad civil exigen la intervención exterior militar en ciertos conflictos internos, ellos serán opuestos por tales estados como China, India, Rusia y muchos países en vías de desarrollo que tenderán a ver intervenciones como precedentes peligrosos desafiando la soberanía estatal. ¿Puede ser un precedente si atacan a Corea del Norte? Daros cuenta cómo las cosas van cuadrando. ¿No se parece a lo que decía también el informe del 2025? En caso de una resolución pacífica de la cuestión de Taiwán, algunos objetivos militares de China, como la protección de los carriles de mar para el aceite, el petróleo del Golfo de Persia, podría hacerse más congruente con aquellos de los Estados Unidos. Sin embargo, como un poder regional que surge, China seguiría ampliando su influencia sin el respeto a intereses estadounidenses, dice el informe de la inteligencia americana. China hacia 2015 habrá desplegado, y ahora vais a recordar algo, decenas a varias decenas de misiles con cabezas nucleares apuntadas contra los Estados Unidos, la tierra sobre todo más sobreviviente, y misiles móviles de mar. Esto también tendrá cientos de gamas más corta balística, y misiles de crucero para el empleo en conflictos regionales. Algunos de estos misiles de gama más corta tendrán cabezas nucleares. Es el más ser armado con ojivas convencionales. O sea que el panorama es bonito. Y estos no lo ponen en el 2025, estos lo ponen en el 2015. Yo no voy a decir y afirmar que esto pase en esta fecha, pero estos son los informes de ellos, no los míos. Pero lo que todos tienen claro, y lo estamos viendo, sea de un sitio o de otro, que un conflicto va a surgir aquí. Y hay un motivo clave. Petróleo. Es curioso, ¿eh? Recordad que en 1972 ese señor escribía petróleo, causa también del problema, del conflicto. Pero fijémonos también como precisamente Rusia y China son los países que siempre están en desacuerdo a la hora de aplicar las sanciones que pide Estados Unidos contra los que ellos no son muy amigos. Fijaros como los bandos se están poniendo muy claros. Pues vamos a ver una declaración de George Tenet. ¿Quién era este señor? Director de la CIA hasta el año 2004. Pero bueno, antes, veamos esto, porque esto es del mismo informe y recordaréis ahora algo muy importante. Tú antes me has citado la noticia, si lo habíamos dicho, y lo hemos citado como primera noticia sobre Bush y el espacio. Recordamos, acceso al espacio. Competidores estadounidenses y adversarios realizan, comprenden, el grado al que el acceso al espacio es crítico al poder estadounidense militar. Y hacia 2015, ellos habrán hecho el progreso en la contestación sobre el predominio estadounidense espacial. Hacia 2015, varios países tendrán tales tecnologías contraespaciales como el rastreo de objeto espacial mejorado, el atascando de señal, y armas de dirigir energía como láser de poder bajo. ¿Entendéis por qué Bush está diciendo de que no puede haber competidor arriba en el espacio? Estas cosas que nos suenan a películas de ciencia ficción están hechas. Armas de dirigir energía como lásers de poder bajo. Y esto está dando vueltas sobre nuestra cabeza. Y son armas preparadas para atacar con lásers desde el espacio a la Tierra. Que lo hemos visto en películas de James Bond y otras, ¿verdad? Pues ya veis. Fijaros. ¿Entendéis el porqué de las noticias van surgiendo como surgen? La inestabilidad en Rusia y Asia Central y el pilar, la oposición nuclear entre India y Pakistán será periférica, pero todavía importante en cálculos de seguridad asiáticos del este. Medio Oriente, la zona donde nosotros estamos tratando hoy, se hará cada vez más importante como una fuente primaria de energía. No lo estoy diciendo yo, ni los profetas. Lo está diciendo 2015, informe de los Estados Unidos. Cauteloso de China, India mirará cada vez más al oeste, pero su necesidad del petróleo y deseará equilibrar lazos árabes a Pakistán, conducirá lazos reforzados a estados del Golfo de Persia también. India, ¿qué le está pasando a su economía? Está creciendo. ¿Qué van a necesitar más? Pues lo mismo que les pasa a los chinos. Están creciendo tan exageradamente que necesitan más recursos, más petróleo. ¿Dónde está la bolsa del petróleo importante que todos codician? En Oriente Medio. ¿Entendéis por qué va a venir el conflicto? Ahora vamos entendiendo el porqué de las cosas. Pero el profeta no nos dice que sería por petróleo aquí. Cierto es que hay un texto en un libro bíblico que habla de una piedra que destilaba aceite. Y es en esas zonas precisamente. Pues curiosamente esto va a ser la causa de estas guerras. Las guerras no pasan porque sí, tienen un objetivo y el objetivo es que hace falta energía y esa energía la tienen que sacar de donde está. Por eso estamos viendo las alianzas políticas y cómo la situación mundial se está preparando para esto. Más. Ya no me acordaba de este. Hacia 2015 Israel habrá logrado una paz fría con sus vecinos con lazos solo limitados sociales, económicos y culturales. Habrá un Estado palestino pero relaciones tensas israelíes palestinas persistirán y de vez en cuando estallarán en crisis. Rivalidades viejas entre el corazón Egipto, Estado, Siria, Irak e Irán surgirán de nuevo. Fijaros si tienen claro en este informe que lo que parece que se va a ir cepillando ahora con estas guerritas entre comillas se va a medio a solucionar pero esto va a volver a resurgir. La atención internacional cambiará de nuevo al Golfo de Persia. Anda. Una fuente cada vez más importante de recursos de energía de abastecer de combustible la economía global o sea del mundo y réditos del petróleo esperados previstos para Irak, Irán y Arabia Saudita en particular proporcionará estratégico y potencialmente opciones de desestabilización para aquellos Estados. O sea que esto va a desestabilizar esa región. Relaciones nuevas entre regiones geográficas podrían surgir entre África del Norte y Europa sobre el comercio India, China y Golfo de Persia sobre energía Israel, Turquía, India sobre económico técnico y en el caso de Turquía consideraciones de seguridad. ¿Qué papel va a jugar Turquía en todo esto? Egipto actualmente la desaliada de Estados Unidos y ahí vemos rivalidades viejas entre el corazón de Egipto y los Estados Unidos o sea surgirán de nuevo. Egipto ahora son amigos pero que también se va a terminar la amistad. Y fijaros que Egipto antes no os lo he comentado gracias por este aporte Egipto precisamente el pueblo es cada vez más fundamentalista islámico pero los que los están gobernando puestos por Estados Unidos y por los aliados precisamente no quieren que el fundamentalismo llegue al poder y están frenando al pueblo. Esto tarde o temprano se va a terminar por tanto eso es un polvorín. Todo se está preparando y si esas noticias las conocemos de cómo deben ir transcurriendo sabremos en qué momento de la profecía estamos. ¿Os dais cuenta? Lo importante que es eso para saber cuándo va a terminar la cuestión. La ampliación de la Unión Europea la reforma institucional y un común extranjero o sea hacer un frente común la seguridad y la política de defensa llevará su fin durante los 15 próximos años para que hacia 2015 los contornos finales del proyecto europeo le llaman a la unidad europea probablemente vayan a ser firmemente puestos. Habiendo absorbido al menos 10 miembros nuevos la Unión Europea habrá alcanzado sus límites geográficos e institucionales. Pues ya veis cómo está la cuestión ¿no? Yo no sé si todo esto no nos hace ver precisamente como dice George Tenet ahora lo que va a venir. Extracto de declaración de suscrito en el año 2000. China a medida que se vaya convirtiendo en la nueva superpotencia del tercer milenio proporcionará probablemente armas biológicas y químicas y los artilugios de bolsillo necesarios para librar una guerra terrorista contra Estados Unidos quizá hacia 2015. Ese año América abdicará en su papel de policía del mundo. Esto se producirá en un momento de tensión creciente en el lejano oriente. Curiosamente ya veis cómo está la situación con Corea pues bueno no será el único foco. Según las indicaciones actuales cuando China ordene a Japón desmantelar su programa nuclear y deje a Estados Unidos sin otra alternativa que relacionarnos con Asia en unas condiciones que podrían provocar un importante estallido bélico antes de 2015. Los protagonistas serían posiblemente China y América. Yo no sé si esto cuadra con la profecía pero ellos tienen claro que esto va a suceder. más o menos ya veis en qué época lo enmarcan ellos. Yo no sé si será antes o después pero más que sus escritos me creo la profecía solo que sus escritos me dan indicios de que esto se va a cumplir. ¿Os dais cuenta de lo importante que es conocer las noticias para saber dónde aplicarlo? Si recordamos precisamente Estados Unidos está siendo atacado por el terrorismo y esto nos lleva a que una tercera guerra mundial va a ser motivada por terrorismos por energías petrolíferas por religión por tantas cosas tantos factores y si esto nos recuerda a Albert Pike cuando el líder de la de la masonería luciferana hablaba sobre precisamente estas tres guerras mundiales vemos que los planes de los illuminatis se están cumpliendo a la perfección y lo que preparan recordáis que era la venida del falso mesías haciéndose pasar por Cristo y esta situación tiene que provocarse vamos a ver ahora un escrito de un señor llamado Arthur S. Maxwell en un libro tan viejo que no tiene ni fecha de impresión el libro se llama la hora más crítica de la historia esta es la tapa y vamos a ver que escribe este señor comentando precisamente estas profecías comentando sobre China en la profecía él dice pero este tesoro permanece casi completamente sin explotar esperando que una mano maestra coordine las fuerzas contendientes establezca un gobierno central fuerte cuando esto fue escrito China no tenía ni ese gobierno central fuerte imaginaos si hace años de esto gane la confianza entusiasta del pueblo y gobierne con autoridad y poder ¿no está gobernando ahora China así? ya veis que es el país donde hay más ejecuciones ¿no? porque el que se pone tonto ñaca cuando esta mano surja alboreará el día de China y las consecuencias de ello harán temblar al mundo y este señor creía lo mismo que yo y yo fui instruido así de pequeño ahora no se está instruyendo igual a la gente que estudia las profecías ahora se dice que estos son bobadas y cosas que parece ser que ni se recuerdan ¿recordáis la cita de Lenagüey que decía devolver a lo antiguo porque allí estaba la verdad y que la verdad se irá añadiendo luego? si despreciamos lo antiguo estamos perdidos vamos a ver nuestra acción ahora hablando sobre Rusia en la profecía vamos a ver que pone aquí también es ciertamente una dura realidad tal vez con olor de fuego y azufre pero con una misión en la tierra y una misión que cumplirá indudablemente fuego y azufre símbolo de la guerra ¿qué tiempo este? amenazado no solamente por un desastre económico y una nueva guerra sino también por los horrores de una revolución universal es curioso y esto lo comentaban hace muchos años gente que creía lo mismo que yo vamos a ver ahora una frase que tampoco tiene desperdicio 1997 el doctor John Hagi preguntó al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu lo siguiente ¿cree usted que Rusia atacará alguna vez a Israel? el primer ministro lo miró fijamente y le respondió por supuesto que sí el Torah el antiguo testamento lo dice bueno pues ya veis si hasta el primer ministro de Israel lo tiene muy claro en esos tiempos 1997 de que Rusia va a atacarlos la profecía de que está hablando ¿dónde dice que va a estar el rey del norte cuando todo esto pase? pero si sabes está comisionando ya nos interesa Israel no sabe porque ellos no no están en los huracanes porque Israel tiene el doble de las mujeres y muchos de los que están a ver sí, sí es realmente impresionante ¿no? y como Estados Unidos que conoce esto por supuesto no hace más que colaborar con él no 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 Gracias por ver el video.